¡Suscríbete! Parece mal, tiene el control Y cerca de Cercas Juega Anthony Uribe A ver que puede hacer la conexión para el volante En la banda el Guzzi Cercas y la marca de Calderón de frente lo tiene al panameño Gerson Ronaldo con una habilidosa para entrar en el área Y le va a quedar para la surta ¡Gerson! ¡Gol! Y aquí una gran acción individual Luchando cada pelota Aquí le gana el rebote de baño Y la mano, todo se mal Parece mal, tiene el control Y cerca de Cercas